Bueno, pues continuamos, ya son las 1 y 1 minutos ya de la tarde. Continuamos en este espacio, en este Noticias Sierra de Cádiz, en el que estoy pendiente de ver lo que os decía al inicio del programa, cómo queda la tasa de contagios por la COVID en la sierra. Tenemos una tasa de 234,5 en este momento y cómo evoluciona la pandemia. Los cuatro pueblos que ahora mismo tienen tasas más elevadas, como son Algar, Espera, Arcos y Prado del Rey. Eso estamos pendientes, como digo, de ver cómo evoluciona todo. De momento no han aparecido los datos de hoy, con lo cual no sé si de aquí al final del programa, que ya nos queda menos, dará tiempo o no, porque no sé si oficialmente van a aparecer los datos. Pero si os puedo dar algún dato en cuanto a vacunaciones, porque es momento clave para que tengan en cuenta algunas cosas. Pero si les parece, voy a comenzar analizando la evolución de ayer a hoy del proceso de vacunación en España, de en un solo día, cómo se ve que cambian el número de personas que han recibido una o dos dosis, una parte o pauta completa, porque eso ya de una o dos dosis no vale como referencia, teniendo en cuenta que hay una vacuna, la Janssen, que solo tiene una dosis. Pero bueno, digo, en este momento en España el 23,2% de la población, el 23,2%, esto avanza, ayer hablábamos de un 21,6%, hoy un 23,2%, en un solo día, ya han recibido la pauta completa, más de 11 millones de personas, 11 millones 2.869, y quedan por distribuir, por ejemplo, quedan por administrar 660.000 dosis de Janssen, que una vez que se administran automáticamente aumenta a pauta completa, porque es una sola vacuna. Pero bueno, 11 millones 2.869 personas ya han recibido esa pauta completa. Con al menos una dosis en el Estado tenemos 41,7% de la población, es decir, 19.786.574. Mañana pasaremos de los 20 millones de personas que tienen al menos una dosis en España. Mañana pasaremos al menos de los 20 millones de personas. Estamos en un 41,7. Si nos venimos a Andalucía, vamos un poquito por encima en cuanto a haber recibido al menos una dosis. Estamos en el 48,4% en Andalucía. Ayer estábamos en el 47,3. Es decir, mañana podemos, por una parte, superar el número de las 20 millones de personas que tienen al menos una dosis. Por otra, acercarnos muchísimo a que un cuarto de la población ya tenga la pauta completa, es decir, el 25%. Y también mañana nos acercaremos mucho a que al menos la mitad de los andaluces tengan ya al menos una dosis. Es decir, vamos avanzando. Vamos avanzando en cuanto a vacunaciones. Hay que tener en cuenta en Andalucía que día a día va cambiando la franja de edad que ahora mismo se puede vacunar. Ahora mismo, además de los mayores que se vayan llamando, además de otro tramo de edad, estamos en pleno proceso de vacunación de los nacidos entre el año 62 y 74. Nacidos en el año 62 y 74. 76, perdón, que hoy subía al 76. 62 a 76. Ese tramo de 14 años de edad ya se pueden vacunar y pueden pedir la cita. En la app de Salud Responde. En la web de ClickSalud, que se llama ClickSalud. App de Salud Responde o el teléfono de Salud Responde. Pero hay que pedir la cita. Esta vez no te llaman. Hay que llamar, hay que pedirla. O hay que utilizar la informática, hay que utilizar las app. Hay que hacerlo. A partir del jueves también podrán pedir cita los que hayan nacido en el año 77 y 78. Además de los que decimos entre el 62 y el 76. Y a partir del viernes, los nacidos entre el 79 y el 80. ¿Vale? Desde este miércoles, además, pueden pedir cita los nacidos entre el 54 y el 61. Que no hayan recibido todavía la vacuna. Que hay una franja de edad que a lo mejor todavía no se la han puesto. También pueden pedir ya la cita. Y en función de las dosis disponibles, pues se irán administrando esas citas. Bien. Vamos a continuar. Si aparecen los datos COVID, os lo comentaré antes de terminar el programa. Si no, pues no lo haremos. Y nos vamos a ir hasta el Santiscal, el mesón de la Molinera. Donde hoy se estaba condicionando la playita de cara al uso veraniego. Vamos a escuchar que nos cuentan los responsables municipales desde allí. Como digo, una instalación que ya se está preparando. Comunicación que acudan a una nueva convocatoria de este equipo de gobierno. En el día de hoy, pues visitando las labores que están realizando la conocida playita del mesón de la Molinera. Con las intenciones de preparar el verano que nos viene. Semanas atrás, como bien dijimos, este equipo de gobierno lleva tiempo trabajando para que el verano, a la llegada del verano, todas las infraestructuras públicas dedicadas al baño, pues estén al servicio de nuestros vecinos. Y como bien veis, pues en el día de hoy estamos acondicionando la zona de la playita. Son 420 metros cúbicas los que estamos metiendo de arena para intentar que los desniveles de la misma, pues se solucionen. También previamente hemos solicitado permiso a la consejería oportuna para que los trabajos que se están desarrollando se realicen con toda la seguridad posible. Recibimos el escrito, la autorización la semana pasada y en el día de ayer comenzamos con la intención de que si hubiéramos comenzado la semana pasada, cuando recibimos el escrito, pues el uso durante el fin de semana hubiera sido un prejuicio para los vecinos. En definitiva, como bien dije en la convocatoria de prensa anterior, cuando estuvimos visitando las obras de la piscina, a pesar de los mensajes derrotistas de los partidos de la oposición, donde intentan sembrar dudas sobre la puesta en marcha del verano en este pueblo, pues desde el ayuntamiento decir que para nada mandar un mensaje de tranquilidad a los vecinos, ya que las piscinas estarán abiertas, esperemos, la próxima semana, tanto la de Hedula como la de Arco, y también esperemos que la zona conocida como La Playita esté para el baño, con todas las infraestructuras montadas en estos días. En definitiva, es un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, es un mensaje donde queremos dar las gracias también a los trabajadores municipales por las labores que están llevando a cabo, ya que en semanas anteriores se ha señalizado toda la zona de aparcamiento de la zona, se ha estado trabajando también en la zona de los pasos de peatones para intentar crear un espacio más seguro, debido a la afluencia de vecinos que se nos esperan este verano, como todos los años. En definitiva, pues tener, como bien he comentado, los espacios públicos al baño lo mejor y de la mejor manera posible. Buenos días a todos. Como dice mi compañero Diego, estamos aquí un poco para transmitir el cumplimiento de los plazos que nos marcamos en un principio. La temporada de baño se marcaba a mediados del mes de junio. Era nuestra intención el primer viernes, o sea, nos toca el 18 de junio. En esta fecha, tener operativa la oferta de baño, de esparcimiento en acuática, de nado, de cursos de natación, nado libre y demás. Estamos trabajando en ello y, como él decía, pese a las críticas de los partidos de la oposición, pese a su voto en contra para la contratación del personal necesario, seguimos tirando. Estamos en plazo de cubrir nuestro objetivo y nuestra intención es esta. Como podéis comprobar, la playa se dejará operativa, funcionando con todos los servicios, sombrillas, reposición de arena, aseo, socorristas, todos los servicios necesarios. La calle con los aparcamientos reservados, discapacitados y tal, todo limpio y adesentado. Las piscinas estarán operativas, con taquilleros, con socorristas, como digo, con monitores para los cursos de natación. El Centro Municipal de Deportes Náuticos, a final de mes, ya contamos con que está adjudicado a una empresa que gestionará toda la oferta de turismo activo, de piraguas, de tablas de paz del sur, en fin, toda la oferta que hemos tenido en este año. El bar de las instalaciones también estará operativo, ya en el mes de julio. Y, bueno, simplemente coincido con mi compañero, digo, un trabajo que se está haciendo, una gestión muy importante, y transmitir tranquilidad, porque somos conscientes de que toda esta energía negativa que están empeñados en transmitir la oposición, esa agresividad que demuestran en los plenos, intentamos que no nos afecte, intentamos hacerlo con tranquilidad, con serenidad, con responsabilidad, cumplir con los objetivos y que lo que nos importa es que nuestra población tenga los servicios que ellos requieren y de la mejor manera y la mejor calidad posible. Muchas gracias. ¿Quiere una vista? ¿Dónde? Cuidado, que pasamos más rato, pobrecito. Bueno, buenas tardes ya. Se aproxima un verano muy caluroso, próximamente, ya de hecho hoy a este es bastante calor. Y desde el Ayuntamiento de Arco tenemos que estar preparados para ofrecer a los vecinos y vecinas de Arco las mejores condiciones posibles, las mejores infraestructuras posibles, para pasar un verano lo mejor posible, ¿no? Nos estamos preparando ante el verano, las piscinas están perfectamente ya preparadas para su apertura, estamos agilizando el tema de las contrataciones pertinentes para su apertura de manera inminente, próximamente. Estamos preparando la playita, como estáis comprobando, mis compañeros de infraestructura, Diego Carrera y de deporte, Diego Zambrano, están realizando un gran trabajo y al igual que los trabajadores y técnicos municipales, a los que les quiero agradecer todo este trabajo que realiza en pro de la ciudadanía. Y lo estamos haciendo con la mejor intención posible para disfrutar de este verano y que podamos pasarlo de la mejor manera posible también. Es incuestionable que tenemos muchísimos problemas, nuestra prioridad es el COVID, pero nosotros, aunque no tengamos una varita mágica, como la tienen los de la oposición, no tenemos varita mágica, lo que tenemos son problemas que afrontar, problemas que resolver y la capacidad de gestión de este equipo de gobierno creo que día a día está demostrando lo que realmente se puede hacer. Y estamos haciendo lo que tenemos que hacer a pesar de la situación, a pesar del COVID, a pesar de la infinidad de problemas que tenemos, no tenemos ayuda por ninguna parte, hay una estrategia planificada por parte de la oposición, no solamente para desgastar a este alcalde y a este equipo de gobierno, en los plenos, en las comparecencias semanales, de prensa que organiza y además están organizadas también en redes sociales. A nosotros esto lo único que hace es darnos fuerza, porque seguimos teniendo la confianza de muchísima gente que nos apoya y a pesar de todos estos problemas, a pesar de que estamos luchando contra una pandemia, estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer, el que demanda la ciudadanía y es lo que ofrecemos, trabajo, responsabilidad, firmeza y sacrificio. Para eso nos votaron y eso lo estamos demostrando. Y además vamos a ofrecer, aparte de todo lo que he dicho, aparte de todos los problemas que tenemos, estamos haciendo lo que estamos haciendo, aparte de prepararnos para un verano ocioso de baño, estamos preparando también un verano festivo. Pero cuidado, controlando exhaustivamente todo el protocolo sanitario, todas las medidas que tenemos que llevar a cabo contra el COVID. Aún así, queremos volver a la normalidad poquito a poco y estamos planificando un verano para entretenimiento, para el ocio, para pasarlo bien, los días son muy largos y tenemos que entretenernos. Y eso es lo que pretende el Ayuntamiento de Arco. Vamos a ofrecer música, vamos a ofrecer actos culturales, educativos, de todo tipo. Vamos a ofrecer cine de verano, vamos a ofrecer juegos acuáticos. Es decir, una planificación veraniega que vamos a presentar en los próximos días para el disfrute de todos y de todas. Y todas estas circunstancias las estamos llevando a cabo no común, sin tener que desbloquear muchísimos problemas que tenemos, pero con la buena intención de intentar hacer pasar el mejor verano posible a los vecinos y vecinas de Arco a la Frontera. Bueno, pues una instalación como la playita que se está preparando. No vamos a dejar esta cuestión de un lado. Días atrás se presentó una nueva edición de la sede del cuarto salón internacional de fotografía que se volverá a desarrollar en Arcos y que cuenta con la organización, en parte también de la asociación Focal, que es quien viene a traer el evento hasta la localidad. En esta ocasión, en este año, se quiere rendir homenaje a un fotógrafo de flamenco recientemente fallecido, Rafael Barrios Gil, y así lo han dado a conocer desde la propia asociación. Vamos a escuchar lo que nos cuentan de este nuevo salón internacional de fotografía. Soy Evo García Silva, que se mantiene Focal. Y de verdad, no podemos... Vas a escuchar, ¿no? Gracias. 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 ...de la Federación Internacional del Arte Fotográfico y de la Confederación Española de Fotografía. Y además, hemos conseguido a nivel individual y como colectivo decenas de premios en esos salones. También hemos participado en las ligas de la Federación Española de Fotografía y de la Federación Andaluza de Fotografía. Y la provincial. Siempre hemos estado en los primeros puestos. Otra cosa que quería comentar, queremos retomar la actividad presencial en Focal, cuanto se pueda. Os voy a decir la página web, por si alguno de los aficionados a la foto que hay bastante en arco y muy buenos, que no están en Focal, que se pudieran pasar por ahí o tomar contacto con Focal. Es focalasociacionfotografica.gmail.com Hoy presentamos el cuarto salón que lo hará el compañero Mano Rubén. Este cuarto salón, Ciudad de Arco, por este año será dedicado al compañero y amigo Rafael Barrio, que falleció hace unos meses. Habrá un apartado y un premio especial al flamenco. Se distribuirá en cuatro modalidades, blanco y negro, color, periodismo y viaje. Dentro de estas cuatro se pueden introducir fotos de flamenco a la hora de mandar al concurso. Bueno, como va dedicado este año a Rafael Barrio, yo quería hablar un poco del conocimiento que tengo, de experiencia vivida con él dentro del mundo del flamenco y de la labor que él silenciosamente ha hecho sin darse cuenta del flamenco. Por ejemplo, ha colaborado con muchos foros flamencos, con su fotografía y representando al flamenco, incluso hablando en algunos foros de flamenco. Rafael, como todo el mundo sabe, es de Jerez, donde se vive el flamenco con una intensidad sorprendente, porque Jerez, el pueblo de Jerez, vive especialmente para el flamenco. O sea, flamenco y Jerez son una misma cosa. Y ahí es donde Rafael está criado y donde son de las fuentes que ha vivido, son del flamenco de Jerez principalmente. Luego ha vivido de otras fuentes porque se ha movido por muchos sitios y ha estado en muchos lugares. Yo recuerdo haber compartido con él muchas veces flamenco para escuchar, que hemos estado de jóvenes, yo también soy de Jerez y he vivido en Jerez mi juventud, y hemos compartido escenario muchas veces en los patios de vecinos de Jerez, en la calle Nueva, de la Prazuela, donde se escuchaba un flamenco puro. Entonces de ahí, de ahí nace un poco la afición del flamenco. Y él es un muy buen aficionado al flamenco. Es bastante bueno, conocedor del flamenco, estudioso del flamenco. Ha difundido el flamenco. Y eso lo ha llevado luego, con su afición a la fotografía, lo ha plasmado en fotografía. Lo que quiero decir con esto es que no solamente está ahí el fotógrafo, la visión del fotógrafo, sino lo que ha vivido del flamenco, que lo tiene dentro, que luego eso lo plasma en la fotografía. Lo ve más fácil, ve más fácil hacer las fotos de flamenco. Luego ha sido un trabajador y luchador nato en la fotografía, ha sido incansable. Ha hecho miles de fotos y nunca se ha cansado. Y siempre ha estado ahí. Y no le ha aburrido nunca ir una vez y otra vez y otra vez a un festival, a Jerez, fuera de Jerez, a los sitios. Por eso digo que es digno de admirar la fortaleza que ha tenido para hacer tantas fotos y está permanentemente, que hay veces que no te apetece moverte de tu casa. Pero él siempre, siempre que ha habido festival flamenco, Jerez o algún otro sitio, ahí está Rafael con la cámara. Y por eso queremos hacerle también este homenaje. Él fue también pionero, yo estuve con él porque he vivido muchas experiencias, hemos estado muchos años juntos los dos, de la tertulia flamenca. Él y yo fuimos los primeros socios de la tertulia flamenca. Y luego hubo un momento en que también se hundió un poco y estuvimos los dos como dos años en lo de José Lito de la Viuda luchando para recuperar a los socios que se habían ido diariamente una hora en lo de José de la Viuda para recuperar socios para el flamenco, para la tertulia flamenca en este caso. Y se resucitó y se sacó a flote y estuvo funcionando durante unos años. Por eso este homenaje es merecedor de él. Y además hacía una cosa, y aquí ya termino, era curioso porque además cuando estábamos en fiestas, que no eran fiestas públicas y pagadas, que todo eran cosas privadas y de amigos, hemos tenido el placer de haber escuchado muy buenos cantadores, haber vivido una fuente de flamenco muy importante. Y también él se hacía su patadita, o sea, se hacía un baile muy flamenco, muy gitano, cada vez que le cogía el momento, el puntito, que estaba a gusto y demás, se hacía una patadita muy graciosa y muy simpática. Y bueno, vaya el recuerdo para él. Y vamos a escuchar hablando de esta iniciativa de la Federación de Fotografía a Manos Rue. Hola, buenos días. En primer lugar, gustaría darle las gracias a la señora delegada, la señora María, delegada de Cultura de nuestro ayuntamiento. También dar las gracias al señor Juan Gavilludo, secretario de la Federación Andaluza de Fotografía, que han tenido el gusto de acompañarnos hoy, dar a conocer nuestro cuarto salón de fotografía mediante a los medios de comunicación. También quiero dar las gracias a vosotros, a los medios de comunicación, por ofrecernos la oportunidad de presentar hoy, en la mañana de hoy, nuestro salón de fotografía. Este año es el cuarto salón internacional de fotografía digital, Ciudad de Arcos 2021, homenaje a nuestro querido compañero, Rafael Barriojil. Tengo el placer como director del salón darlo a conocer y os diré que este es nuestro cuarto salón internacional de fotografía digital, Ciudad de Arcos, homenaje a Rafael Barriojil. Y tenemos grandes esperanzas, como las hemos tenido, como las tuvimos en los tres años anteriores, y las mismas ilusiones, posiblemente más, puesto que nuestro salón de fotografía internacional está tomando consistencia. Se está haciendo en un puesto muy importante en la concursística mundial. Y a la vez, pues para nosotros, es un orgullo llevar en nuestras bases y en el nombre de nuestro salón a la Ciudad de Arcos. Porque la Ciudad de Arcos se está convirtiendo, yo ya diría que se ha convertido en un icono de la fotografía mundial. La Ciudad de Arcos está siendo reconocida en los cinco continentes por nuestra labor fotográfica y para mí es un orgullo que las instituciones públicas, privadas, ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, yo creo que se pueden y se deben de sentir orgullosos. Este año, como he dicho, esperamos superar el número de participantes de los tres años pasados. En las tres ediciones anteriores recibimos algo más de 10.000 fotografías de fotógrafos y fotógrafas de los cinco continentes. Y de un total de 50 países. Este año, la participación se puede hacer en cuatro apartados. A, fotografía libre monocromo o blanco y negro. B, fotografía a color en su apartado libre. Viaje en su apartado blanco y negro y color. Y fotoperiodismo, también en sus apartados monocromo o blanco y negro y color. Además, este año tenemos un importante premio como homenaje a nuestro querido compañero Rafael, que desde el lugar del universo donde se encuentre, yo creo que hoy estará orgulloso de ver como su compañero y amigo se acuerdan de él. Y le ofrecemos este homenaje desde dentro de nuestro corazón. Siempre lo llevamos en nuestra memoria, en nuestra corazón. Es el salón nuestro tiene el reconocimiento oficial de los organismos fotográficos. FIA, Federación Internacional del Arte Fotográfico, con sede en Francia. C, Confederación Española de Fotografía. FA, Federación Andaluza de Fotografía. Y, como no, de nuestra queridísima Asociación Fotográfica Ascense Focal. Este año los premios al igual que años anteriores son premios en metálico y prestigiosos galardones ofrecidos por FIA, C y FA. Estos galardones son muy apreciados en la concursística mundial por reconocidos fotógrafos puesto que cuando se tienen estos galardones la suma de ellos en diferentes países pues les supone a ellos unos reconocimientos oficiales de estos organismos muy grandes. Este año no contamos con subvenciones públicas ni privadas es una lástima pero por las circunstancias no ha podido ser y para nosotros pues es un orgullo seguir en estas líneas fotográficas y como he dicho anteriormente llevando a nuestra ciudad de Arco. El coche del salón está sufragado mayoritariamente por los propios participantes y el resto por los 22 socios y socias que componen la agrupación Focal. Y como no podía ser menos este año también contamos con un jurado de tres reconocidos fotógrafos reconocidos en la concursística mundial también de ámbito internacional una es Andrea Meras Argentina con numerosos premios en su AVE y además las importantes distinciones es FIA es FIA EFA O también tenemos en el jurado al señor Valerio Perini de Italia muy reconocido fotográficamente también en su AVE le costan importantes premios y las distinciones es FIA AFI a don Miguel Heredia González de España es socio de nuestra agrupación y residente en Arco de la Frontera también tiene numerosos premios nacionales e internacionales y las distinciones es FIA es C AFA y como director o se haimán de este salón fotográfico Manuel Ruiz Herrera del que os habla y para terminar la presentación de este cuarto salón internacional de fotografía digital ciudad de Arco homenaje a Rafael Barrio aquí invito a todas y todos los fotógrafos aficionados y profesionales de la fotografía participar para ello hay que inscribirse y enviar la fotografía a través del portal fotogenios y a través de vía internet se puede entrar directamente en fotogenios y buscar nuestro salón fotográfico o acceder directamente a https dos puntos dos guiones focal.fotogenios.es es la única forma de participar hay que inscribirse en él una vez inscrito se participa y ahí mismo se puede enviar las fotografías el salón estará abierto hasta el 26 de septiembre del 2021 el fallo del concurso será día 1 día 2 de octubre y la entrega de premio el 26 de octubre pues por mí nada más de nuevo le doy la gracia a la señora delegada y al señor Juan Avilludo y le cedo la palabra a él bueno pues dejamos ahí la presentación vamos a escuchar solo a María Macías como delegada municipal de cultura valorando esta iniciativa bueno pues yo simplemente quiero agradecer quiero agradecer en primer lugar la federación porque siempre apoyan todo lo que tiene que ver con la fotografía en arcos y es importante tener ese respaldo y por otra parte no puedo hacer otra cosa que agradecerle a Focal agradecerle a Focal porque si la fotografía en arcos es lo que es y si arcos es un referente de fotografía como lo es actualmente en una gran medida es gracias a ello es gracias a la actividad de Focal y bueno es por eso que en la última gala de Andalucía que hicimos Focal se llevó la medalla de promoción de la ciudad porque es cierto que ponen el nombre de arcos por todo el mundo y eso siempre es de agradecer además siempre están dispuestos a colaborar en todas las actividades culturales Focal en la calle en todo lo que es exposición en todo lo que hacemos siempre están dispuestos a colaborar y yo como delegada de cultura pues no puedo hacer otra cosa que estar agradecida y estar orgullosa de lo que es Focal de lo difícil que es mantener una asociación tanto tiempo y encima que cada vez va más y cada vez es más exitosa y como ha dicho Diego pues también animar a los aficionados y a las aficionadas de arco a la fotografía me consta que hay mucha gente joven haciendo cosas muy buenas y bueno pues animarlos porque al final pues entre todos se enriquecerán y también que siempre se lo digo a Diego y a Juan que a mí me hacen falta más mujeres en Focal yo he hecho menos que haya más mujeres en Focal así que bueno pues animar a los aficionados y a las aficionadas de la fotografía a que se unan que seguro que entre ellos se van a enriquecer y van a aprender un montón y bueno pues felicitar a Focal una vez más por este cuarto salón de fotografía y ojalá que sean mucho más bueno una vez conocida esta iniciativa que tiene que ver con la fotografía vamos a visitar un par de pueblos de la sierra a ver cómo se está presentando esto del calor que no veas cómo aprieta vamos a ver ese repaso del tiempo ahora que hace calor en la plaza de Ulrique con solo mirarla desde aquí ¿verdad? pues sí esa es la tónica predominante ahora mismo en la sierra 19 grados de mínima para esta jornada prevé la EME 33 de máxima que deben de estar en este momento más o menos en esas temperaturas aquí en Ulrique subirán a 34 mañana 33 el jueves 32 de máxima el viernes 29 sábado y domingo no se esperan probabilidades de precipitación en toda la semana en este municipio hasta Grazalema me voy me cambio de localidad para ver qué tal allí y allí pues la tónica es la misma vemos incluso ya en la terraza gente dando cuenta de lo bien que se está por aquí yo estoy deseando ir a refrescarme ahora mismo también a la calle yo me voy a ir a sindicato a tapas cuando termine y cada vez que lo cuento no lo hago por hacer publicidad que también que también porque al final es un negocio de la casa y tenemos que vivir y sobrevivir ¿no? pero es que además si quieren acompañarme me ven en 5 minutos allí porque lo voy a hacer cójame en niñas y me voy para allá temperaturas de 16 a 31 grados en Grazalema para hoy mañana suben a 32 las máximas el jueves también a 32 31 el viernes 27 sábado y domingo calor esta semana bien me voy de aquí ¿a dónde? a uno de los sitios más calurosos aunque la imagen que me llega no es precisamente de las más calurosas es una maravilla arcos de la frontera desde la playita desde el lago aquí refresca con solo mirarlo pero sin embargo 19 grados de mínima de mínima 36 de máxima esto empieza a ser difícil hasta dormir por la noche mañana llegaremos a los 37 el jueves a los 36 el viernes a los 35 y es verdad que sábado y domingo un poquito más bajo pero a 31 grados de máxima o sea que que viene calor en Villamartín a los 38 el miércoles nos da así que imagínense que viene calor mucho calor así que bueno iba a decir abríguense no abríguense no traten de llevarlo lo mejor posible el fresquito evitar las horas de mayor calor una buena cervecita un buen refresco a los que no nos gustan los refrescos ustedes verán cómo se sobrelleva este calor pero cuidado que hay mucho calor bien dejamos esta previsión que os hago yo del tiempo que es una mera excusa para mostraros imágenes espectaculares como esta y nos vamos a la que nos hacen desde la AM que es la versión oficial del tiempo de lo que se espera las próximas horas en el país vamos a escucharlo martes martes en el este en el este de castilla de castilla y león en la rioja navarra y en el país vasco se pueden superar los 38 grados en el valle del guadalquivir de jaén y también en las campiñas sevillana y cordobesa y los 34 36 grados en canarias ya el jueves pocos cambios térmicos calor intenso en el suroeste peninsular y en canarias calor también en el lebro y ambiente más suave en el cantábrico la radiación ultravioleta muy alta en todo el país además será extrema en melilla y en el archipiélago canario ya el miércoles el índice UV será también extremo en huelva en cádiz en ceuta y en granada en el meteosat cielos prácticamente despejados salvo algunas nubes bajas en el noroeste y esa nubosidad avanzando por el sur y en el mapa de superficie podemos ver ambiente anticiclónico pero con una baja relativa sobre la península que favorecerá la formación de nubes de evolución el martes por la tarde poco nuboso con algunas nubes de evolución en el interior que pueden dejar chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en Gudari en el Maestrazgo y también en el interior de Castellón máxima de 32 grados en Urense 35 en Zaragoza 38 en Sevilla el miércoles por la mañana algunos intervalos de nubes en el norte de Galicia al Cantábrico la desembocadura del Ebro el Estrecho y Alborán y no se descarta alguna lluvia débil en la cordillera cantábrica ya por la tarde nubes de evolución en el interior que pueden dejar chubascos y tormentas en las montañas del interior oriental y también en puntos de Canarias en cuanto a las máximas el miércoles 34 grados en Madrid 38 en Sevilla o estos 30 en Santa Cruz de Tenerife estos todos si desean más información pueden consultar nuestra página web nos vamos ya no lo digo más que muchas gracias por estar ahí muchas gracias por hacer posible este proyecto muchas gracias por estos cinco años al otro lado que hacen posible que sigamos con ganas de seguir trabajando caminando y en la medida de las posibilidades mejorando el servicio que ofrecemos a la comarca de la Sierra de Cádiz lo dicho que me voy a celebrar ese quinto aniversario de Canal Sierra de Cádiz nos vemos en otra ¡Gracias! ¡Gracias!